Y aún recuerdo esa noche cuando André Alba Y la vi bailando La primera vista supe que era especial Y me dejó suspirando Para mi suerte se siente frío Y con su aroma me fui enviando Báilale guapo, báilale Nos pasamos las olas charlando Y con el tiempo me quedó Fue su amor que me llevó A un punto ayer no le pasó Fue su amor que me volvió Las penas se perdió Fue su amor que me inspiró Abre el amor de amor Fue su amor Fue su amor que me enamoró Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Y aún recuerdo que sí Esa misma noche comprobé Que existe la buena primera vista Nuestras niñas se gastaron con un beso Y ese beso me ve perdidamente preso A ver Todavía se va a salir en ese video wey A ver Este es escorbenchino A ver A ver A ver A ver Si no por mi paisano no me meto ahí wey Si no por mi paisano no me meto ahí wey No me hace cuento Es el que me van a padecir el rato de sal No me hace cuento Pero Los signos no los pueden tumbar Uy Las pensamos caer No No Cállate Oh Y siendo una linda de ella, esta vez está Para siempre mirar, y que la miro vestida de blanco Y poniendo su amor en mis manos, y me acerco y le acerco su llanto Y ya sufriendo me dice, te llamo, fue su amor que me llevó A un mundo lleno de pasión, fue su amor que me inspiró Las pedras de todo ya me robó, fue su amor que me inspiró A creer en el nuevo creador, fue su amor, fue su amor Facebook, Facebook ¿Y qué trabajas tú? Tú entraste